Saludos amigos de Sensational Sports, espero que se encuentren bien, nos encontramos aquí con el prospecto joven boxeador de México para el mundo, José Fosforito Ramírez. José, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, muy bien, aquí nomás, entrenando duro. Qué bueno, mano, vas a estar haciendo tu segunda pelea profesional el próximo viernes a través de Top Rank SPN. Mano, en esta entrevista vamos a estar hablando de lo que ha sido tu joven correra como boxeador para que otras personas conozcan lo que tú has hecho en el boxeo. Mano, primero que nada, ¿cómo se te presentó esta oportunidad con Top Rank SPN? Los conectamos con una promotora que se llama Raging Bay y ella está conectado con Top Rank y de ahí nomás creció la conexión y de ahí nomás me conectaron a la pelea. Y como vamos a pelear en mi ciudad, ahí nomás es mejor tener un local ahí en la cartelera y ahí estamos. Así mismo, hermano, para los que no saben, ¿verdad? Porque en la página de Boxeo Rec dice que esta va a ser tu debut, pero en realidad pues esta es tu segunda pelea profesional. Sí, así es, así es. Con lo del boxeo, todavía estamos arreglando ese problema y antes de la pelea se va, la pelea esa va a estar ahí. Háblame, ¿verdad? De lo que ha sido tu carrera a nivel aficionado, cuántas peleas tuviste. Cuéntame un poquito, ¿verdad? Para que las personas, ¿verdad? Te conozcan un poquito mejor. En Amateur tuve más de 110 peleas. En Amateur estaba arranqueado número 8 en todos los Estados Unidos en mi peso. Fui campeón nacional dos veces. Campeón regional, regional champion. Fui como unas 14, 13 veces. Y del estado fui campeón 12 veces. Sí, 12 veces. Y todo este tiempo tú te has mantenido en la división gallo, porque esa es la división en la que tú estás ahora mismo. Toda tu vida ha sido un peso gallo. No, no, no. Peso gallo creo que me metí al peso gallo hace el año pasado. Hace el año pasado. El año pasado fue que tú hiciste tu debut, ¿verdad? No, el debut fue el otro mes. El pasado mes. El pasado mes, en junio. Qué bueno, qué bueno, mano. Cuéntame, ¿quién te inspiró a entrar en el mundo del boxeo? Mi hermano me guió al boxeo y de ahí nomás aprendí en el gimnasio, viéndolo a él y a otros profesionales. Como aquí está uno, mira. Aquí está uno de profesionales, pero sí, de todos ando aprendiendo y aquí nomás. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién ha sido tu boxeador favorito, ese boxeador que te ha inspirado a entrar al deporte del boxeo? Floyd Mayweather, y Manny Pacquiao, y Mike Tyson, y ellos son mi ídolos en el boxeo. ¿Boxador favorito de México? Canelo. ¿Cuántos años tienes, hermano? Acabo de cumplir 18, hace dos, tres días. Qué bueno, qué bueno, hermano. Estás en una división gallo, ¿verdad? Donde hay mucho potencial, porque mucha gente no le presta mucha atención a estas divisiones, pero para mí son las mejores divisiones, las divisiones más calientes, donde hay mucho talento, donde hay mucha pelea, hermano. ¿Qué es para ti? ¿Ah? Y luego la intensidad dentro del ring es muy diferente a los pesos más pesados. Aquí es más rápido, más... Tienes que estar más al... Ahí en la pelea, y de verdad no te puedes descuidar en esos pesos. ¿Qué es para ti estar en esta división gallo? Pues, ahorita de verdad no puedo decir nada, porque apenas va a ser mi segunda pelea en este peso. Y, pues... Yo digo, estar en esta división me siento fuerte, me siento bien, y de verdad creo que puedo... puedo hacer muchas cosas en este peso y en esta división. Que es para ti, ¿verdad? Que ya nada más en tu segunda pelea estás peleando en un cartel tan importante, donde hay mucho talento, tanto boricua como a nivel mundial, hermano. ¿Es Oscar Valdés contra el brasileño Consensao? De verdad, una oportunidad así para mi carrera tan temprano, no me la puedo imaginar todavía. De verdad, no me cae el 20. Todavía no sé cómo sentirme. De verdad, todavía ando pensando, de verdad, todavía no me la puedo creer. Que soy tan... En una cartelera tan importante y uno de los shows más grandes del año. De verdad. Siento que puedo aprender mucho de esto y estar enfrente de peleadores de... De esa... De ese calibre. Ese calibre, ahí está. Esa es la palabra que quería encontrar. De verdad siento que puedo agarrar mucha experiencia de esto y aprender y aprender. Y pude para adelante después de esto. Tú entiendes, ¿verdad?, que de hacer una tremenda actuación, ¿verdad?, allá en Tucson, Oklahoma, te pueden firmar con una de las compañías más importantes en el boxeo como Top Rank, de Bob Barron. Pues, ahorita, de verdad, no podemos decir nada. Todavía me tienen que ver. Tengo que enseñarles lo que yo tengo. Pero definitivamente creo que... Que de verdad sí puedo tener la chance y... Me enseñar que yo tengo lo que tenga... Lo que yo... Yo tengo lo que... Ya, yo tengo el talento para ir lejos y ellos me pueden firmar después de eso. Sí, de verdad quieren. ¿Qué tú opinas, verdad? Porque existen muchas compañías promotoras, pero Top Rank específicamente, ¿verdad?, se relaciona más con el talento joven, donde yo pienso que es una de las compañías donde hay mejor competencia entre talentos jóvenes. Me imagino que esto es muy importante para ti, lucir bien en esta cartelera. No, pues sí. El Top Rank yo digo que ellos se están enfocando más en las generaciones más jóvenes y yo digo que ellos quieren más acción, más acción y quieren la energía joven. De verdad. Porque Golden Boy no... Golden Boy tiene... No quiero hablar mal sobre ellos, pero ellos se enfocan más en periodistas que ya están más arriba, ¿me entiendes? Sí. Mano, vamos a hablar de la pelea en sí. Cuéntame, ¿sabes con quién te vas a enfrentar? ¿Con qué rival te vas a enfrentar? Todavía no. Todavía no sé con quién me voy a enfrentar y todo eso está en el proceso de... de buscar todavía. ¿Y cómo te has preparado de camino a esta pelea? Aún no teniendo rival, ¿cómo te has preparado? Pues ahorita no me puedo... no me puedo desenfocar y... tengo que estar listo para lo que sea. Lo que caiga, tengo que entrenar duro y no puedo jugar aquí. En este nivel no se puede jugar. ¿Qué es lo que te motiva a entrar al mundo del boxeo? ¿Qué es lo que te motiva a entrenar todas las mañanas? Mi sueño es ser campeón del mundo y mi familia. Sí. Qué bueno, qué bueno, mano. José, ¿verdad? Súper agradecido con tu tiempo, mano. ¿Qué podemos esperar de ti este próximo viernes a través de Top Rank SPN? Lo mejor de mí. Voy a dar mi 100 y van a ver lo que yo tengo. Así mismo es. Mano, súper agradecido, ¿verdad? Con tu tiempo, mano. Muchas gracias. Un mensaje final para toda tu fanaticada, toda tu familia, toda tu gente que está viendo esta entrevista en estos momentos. ¿Lo puedo decir en inglés? Claro. Gracias a todos por estar enganchando. Por favor ven a ver a mi lucha. Friday, September 10th, live at the Casino del Sol, live on ESPN+. Por favor tune in. Watch what I got. Así es, Moe. José, agradecido contigo. Muchas gracias. Mi gente, escucharon aquí a José Ramírez, que va a estar haciendo su segunda pelea profesional este próximo viernes 10 de septiembre. Lo vieron aquí por Sensational Sport, traiendo todo lo mejor del mundo, deportivo.